Era un poco particular, pero bueno, vamos a hacer un elito. Ay, que tu novio, mariquita, me he enterado yo, será mejor que no salgan juntos los dos, vente conmigo, vente conmigo y ya verás, vente conmigo y ya verás, son nuevos juegos que te voy a enseñar. Ay, que tempranito yo me acuesto, tempranito me levanto, tempranito me di cuenta que de que tú me gustas, y tú tan buena, tan buena gente de verdad, y tú tan buena gente, mira niña con quien así va, que son las 7 de la mañana y clareando viene el día, ya levántate Fernanda que viene tu compañía. Que quiere el pepe, el pepe con el calcón, calcón de engañar, calcón de engañar, déjamelo yo. Ay, que tu novio, mariquita, me he enterado yo, será mejor que no salgan juntos los dos, vente conmigo, vente conmigo y ya verás, vente conmigo y ya verás un nuevo juego que te voy a enseñar. A la guitarra flamenca, uno que no lo he presentado, es para mí el bastión aquí, menos porque se sabe el Madrid en los temas. ¡Viva Chile! No los marquita, me he enterado yo Será mejor que no salgáis juntos los dos Vente conmigo Vente conmigo, por favor Vente conmigo, ya me nací en un juego Y te voy a enseñar Que tempranito yo me acuesto Tempranito me levanto, tempranito yo me di cuenta De que tu me gustaba Y tu tan buena Tan buena gente de verdad Y tu tan buena gente Mira niña con que te has ido a amar Y viste el dolor De todos los dolores, dolores que tengo Y entre todos los dolores, dolores que tengo Que tengo en el corazón Que pa' mí, pa' mí se quiere Y esta niña no me quiere como yo la quiero a ella Que esta niña no me quiere como yo la quiero a ella Señoras y señores Os queremos mucho ¿Quién es? Que esta niña no me quiere como yo la quiero a ella Que esta niña no me quiere como yo la quiero a ella Que esta niña no me quiere como yo la quiero a ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.